En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, señores, abundando un poquito en lo que decían ahora con el comentario de Ogla, yo creo que lo positivo de todo es que tras denuncias que se presenten con temas de compras y contrataciones, se le está visibilizando y se le está prestando atención como se debe. El punto es que luego lleguen a conclusiones positivas para que se vean esas sanciones y esas cosas se sigan deteniendo. Pero un trabajo inicial de prestarle atención e investigar creo que es algo positivo. En otra información, y lo que yo creo que no es algo positivo, es que de 138 diputados que sancionaron ayer en la Cámara, pues solo cuatro votaron en contra de una ley que crea una nueva provincia o subdivide la provincia de Santo Domingo creando una nueva. Este es una ley, un proyecto de ley que había sido propuesto por Tonti Routinel en el año 2006 y que vino a proponerse muchísimos años después, otra vez tras la negativa de muchísimos congresistas en ese entonces y en ese mismo momento del actual presidente inmediato que era el señor Leonardo Fernández, quien había calificado eso como una locura y muchísimas otras personas también. Y me parece un poquito o causa un poquito de suspicacia y del saber el interés que se tiene de que se declarara de urgencia el conocerse y que haya sido aprobado en dos lecturas inmediatas que se hicieron en la misma Cámara de Diputados ayer. Algo que había sido señalado por muchos de que era una locura, de que el por qué se está proponiendo una nueva provincia y a qué se debe, pues va viento en popa y al parecer va por buen camino, a pesar que el Senado pues tiene una negativa mayor que la acogida que este proyecto de ley tuvo en la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley del señor Don Di Rutinell pues se basa inicialmente en que la ciudad de Santo Domingo, en que la provincia de Santo Domingo está muy llena de personas, está bastante poblada. Indica que solo en Santo Domingo tenemos dos millones de habitantes y que eso obviamente representa la cantidad de habitantes que existen en 11 provincias, que en la mayoría tienen un 0.5, un 0.8, o sea, muy pocos habitantes y que en comparación con esta pues Santo Domingo está sobrepoblado. Eso obviamente trae consigo el caos que se vive día a día en las calles dominicanas, el caos que se vive hasta para la construcción de una vivienda, cómo estamos creciendo hacia arriba y todo eso implica en una muy mala calidad de vida que luego se puede obviamente arraigar más y obviamente va a ser peor para la población que vive en Santo Domingo. Pero todos estos detalles que uno podría decir, bueno, puede ser que sea una incidencia en querer hacer un cambio dentro de Santo Domingo, pero lamentablemente los cambios no vienen con crear curules, con crear nuevas demarcaciones, con crear nuevos espacios donde se va a tener que administrar un presupuesto mayor y manejado por un grupo de personas que se pueden enriquecer. ¿Qué es lo que estamos viendo constantemente aquí? Cuando tenemos un diputado, dos diputados, tres diputados, un senador que se reparten el dinero del Estado, que de repente aparecen con 50 millones de pesos para repartirlo en canastillas y tú ves 10, 15 a mujeres embarazadas, que si una ayuda que debe de darle el plan social y no debe darle a los mismos congresistas y esa doble función que tienen, que pueden llegar a ser y que son clientelares. Y que lamentablemente lo que hace es llamar votaciones, lo que hace es llamar personas que los sigan para que sigan ahí en muchas ocasiones robándose el dinero del Estado. Y eso es lo que vemos y eso es lo que trae consigo esta subdivisión o lo que uno podría pensar que traería consigo esta subdivisión, lamentablemente. Están hablando de que hay que crear una, ajustar la ley de reordenamiento territorial. Es cierto que hay que reajustarla, porque estamos creciendo, creciendo en ancho y largo, pero no se reajusta creando una nueva provincia, se reajusta obviamente estudiándola y aplicándola, porque ese es otro detalle. Tenemos una ley de reordenamiento territorial y no se aplica. En cualquier lugar se están haciendo edificios, una cantidad de pisos que no corresponden, porque consiguen permisos de todas las instituciones correspondientes a esto. Se crea de repente o se construye un edificio al lado de una estación de gas que tiene miles de años y después se están quejando de por qué tenemos este edificio al lado y esta estación de gas. Pero ¿quién les dio el permiso? Hay un, de repente aquí hay una esquina limpia y aparecen 50 carritos del carro público. ¿Por qué razón? ¿Quién los crea? Y dicen, tenemos 10 años aquí, cuando fueron estableciéndose en los últimos meses y de repente tenemos un punto de una parada de vehículos. Esas miniedades, lamentablemente, están establecidas y están controladas en papel, pero no en la práctica. Y así es que se reordena el territorio, aplicando las leyes que tenemos. Y no comenzando a decir que yo quiero una ley, porque se mencionó en una entrevista que el señor Tonti Rutini lamentablemente dijo que quiere ser conocido para la historia y que quisiera, no sé si fue a modo de chiste, que quisiera que una de esas provincias llevara su nombre. Pero así no es que nos vamos a ser conocidos, es trabajando para la población, creando políticas públicas que realmente cambien lo que estamos viviendo. Y ese caos territorial que se señala allí, pues no se va a controlar subdividiendo el país. Creo que debemos de tomar otras medidas. No entiendo por qué 134 diputados lo aprobaron de manera unánime. ¿Qué pasó allí? Sería bueno que se explicara con más detalles y que cuando llegue ya a la otra instancia que se debe, pues que se apliquen las medidas necesarias, porque también a la ley le faltan algunos detallitos que allí no se especifican. Esa aprobación rápida nos crea un poquito de interés de saber cuáles son las medidas que se quieren tomar con esto. Fernando, vamos contigo.